Mira, ¿cómo puede ser que no me contestes el teléfono? Ya tendrías que estar acá. ¡Otra vez el contestador! Hola, Ana. Ah, hola. ¿Alguna novedad de Rocío? Eh, no. No, ni idea. Olvídate de Rocío. No, no me pienso olvidar de Rocío. Ana, Ana, por favor, lo siento muchísimo. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No se enteraron? ¿De qué? El micro en el que viajaba Rocío se accidentó en la ruta. ¿Qué? Parece que fue una tragedia. Hay muertos y todo.